Un gran partido, bonito para todos creo, y bueno, es un partido vital, esa es la importancia del partido, es vital. O sea que hoy tenemos que competir al máximo y para ganar a este equipo no hay otra manera, nos va a exigir mucho y lo primero es estar a un buen nivel competitivo y después aprovechar las opciones que nos pueda dar el partido. Sí, es un equipo que intenta jugar desde atrás, creo que si podemos imposibilitar ese juego desde el inicio suyo va a ser importante, también creemos que puede ser un equipo que vista la alineación va a tener mucha amplitud, pero a su vez si somos capaces de estar juntos y poder robar vamos a tener espacio por los costados porque ellos, tanto Chucubece que siempre juega muy abierto, como Stupiñán que seguro que lleva mucha amplitud, ahí pueden ser unas claves del partido, pero la mayor clave del partido va a ser competir el partido, valga la redundancia, al mínimo al nivel que nos van a exigir ellos porque lo hacen. Si somos capaces de competir el partido de esa manera vamos a tener opciones de ganar seguro. Utilizamos el equipo como siempre os digo, los jugadores están para entrar cuando tienen la ocasión y rendir de manera óptima para ayudar al equipo y hoy es otro día, vuelve Alex, en esta día que ahí entra Hugo y el resto están a la espera. Esperamos que nos den un buen nivel y ponerlo todo dentro del campo para sacar el partido adelante.